bueno estamos en el maratón de valencia vamos a grabar a nuestro amigo mascarell estamos en el kilómetro 5 donde está el avituallamiento y nos vamos al kilómetro 6 buenos días porque la policía nos ha cortado las calles antes de tiempo y hemos tenido que meternos por la patacona y ha sido un desastre para llegar hasta aquí he dejado el coche no sé dónde lo he dejado así que voy por aquí avenida tarongers parante a ver si consigo llegar hasta el kilómetro 6 donde iba a grabar bueno estamos en zona de avituallamiento aquí está toda la gente esperando para que pase vamos hacia el kilómetro 6 los tambores y todo estamos esperando a los primeros que van a tardar tres o cuatro minutos en llegar los profesionales ahí van los primeros vámonos 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 vá Vamos, 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 campeón, vamos, campeón, vamos, 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 hostia, ¿qué tal? Bien, bien, vamos, vamos, bien, venga, 100 metros aguanto, vamos, loco, te espero en la vuelta, tírale. Joder. Hostia, no te he visto, me encaje en la puta. Que has jodido veros, eh. Vamos, vamos, hace un tiempo de maravilla para correr, vamos, tírale, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Javi! ¡Bravo, Javi! ¡Bravo, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Te sigo, te sigo! algo algo de venga ánimo vamos a vida le daba tira yo llevo una cinta pero vamos a vivir vamos 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 ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Ustedes creen que fue el otro? ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos para el coche. Hemos dejado a Mascarel en el kilómetro 40, que yo creo que llevaba 2 horas 20, en el 40. Si los dos que le quedan son 3,5, serían 7 minutos, que haría 2,27, 2,28, dependiendo de los segundos. Creo yo, ¿eh? He visto ahí que iba forzando. Así que, vamos a ver qué mal hace el amigo Javi. Pues nada, para el coche me queda bien un rato, ¿eh? Voy a hacer también, si no maratón, media maratón, sí que me la estoy haciendo. No he puesto el reloj, pero luego calcularé los pasos. A ver cuántos, cuántos voy a hacer en total. Bueno, un buen entrenamiento también, ¿eh? Por la mañana para mí. Para lo mal que estoy. Estamos ya por Taronger, dirección al coche que todavía no ha llegado. Y como vemos está todo, todo limpio, recogido. A esta altura estaba el avituallamiento, ya no queda nada, no queda rastro. Quedan aquí algunos trabajadores de la limpieza recogiendo las cintas. Un poco más. Ya van pasando, van limpiando y se va recogiendo todo. Todavía queda mucha gente por entrar, le dan 30.000. Una barbaridad. Bueno, pues nada. A ver cuándo llega el coche, qué hora es. Pascalel tiene que estar en chat y vaya. ¡Ale!